Por favor, bueno voy a estar repitiendo por eso en un poquito, vuelvo a decirles, a medio día me voy a sentar a atender a algunos. La oración no está en poder, no está en el sacerdote, por favor, escúchenme bien. El poder está en Jesús, Eucaristía. Si ustedes creen con fe el poder de Jesús, en el momento de oración Dios hace maravillas, pero hay que creerles a Él. No busquen el burro cuando el dueño del burro esté encima. ¿Entendido? ¿Para qué fregado de sirve el burro si no aprecian al dueño? Voy a colocar ejemplos que han pasado en la cárcel, aquí en Chilapa. Nunca atiendo a nadie si no me hace una hora de oración primero ante el Santísimo. Así se hace hacer todo. Vente primero con el dueño de casa, ore con Él, abre con Él, cuentele a Él y después hablamos. Y a veces se me olvida que mandé la gente al Santísimo y me voy para un rancho y resulta que la hora se convirtió en seis o siete horas. Los desesperados se van, los que no necesitaban de Dios, los que necesitaban de Dios se quedan. Y muchos, cuando ya llego a hablar con ellos, me dicen, gracias Padre, ya no lo necesito. Porque ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. Voy a colocar en una señora, no sé si vendría, que algún día vendrá. Cáncer terminal, sus intestinos destruidos. La única. Ya tenía esto. ¿Cómo se llama esta operación? ¿Qué es aquí? Bueno, esta cosa no se pronunciaba. Vino a que el Padre orara por ella y que la confesara para un buen morir. El Padre la mandó al Santísimo y no la quiso escuchar. Muy furioso el Padre. ¿Sí? Y ella también muy furiosa, desde lejos para ser escuchada y el Padre dice, ¿Vente al Santísimo? Once de la mañana, me fui a los ranchos, llegué tres y media de la tarde. Estaba todavía en el Santísimo. Cinco de la tarde, empecé la misa. Cuando empecé la misa, ella escuchó una voz que le dijo, ya te he sanado. Pasó a hablar ya conmigo y me dice, Padre, ya no lo necesito, solo dame la bendición. Y le di la bendición y se fue. Asombroso, Cristo hizo operación. Pudo bajar el intestino, conectarlo, sanar los intestinos y no hay explicación alguna. Así que, ¿de qué se preocupa? Cuando se está delante de Él, suceden cosas maravillosas, aunque ustedes no se den cuenta. Si ustedes viven pensando, ay, se va a llorar a por mí, si me pusiera la mano, si hay cosas. Puedo ponerle las manos, puedo saltar encima, puedo volverlos como cucarachas si quiero. Pero si Él no es su deseo, que sale, no sanarán, no liberarán. Jesús quiere, desea, anhela, confianza en Él. Totalmente la confianza en Él. Los agrarios de la tierra están vacíos, abandonados. Los brujos no se van a basto. Los mentirosos por radio no se van a basto. Los psicólogos no se dan a basto y cobran cargos. Los hospitales psiquiátricos están llenos. No se dan a basto. Los hombres no aguantan, la mujer ya con la menopausa, yo no sé qué más, la menopausa y todo el caso se aguanta. No se dan a basto. Los hijos no soportan a nadie. ¿Por qué? Porque no visitamos a Jesús Eucaristía. Una visita a Jesús Eucaristía diaria. Una visita de amor ante Él, aunque sea como el librito que dice 15 minutos, bastaría para que nuestro ser se cambiara. Nuestra vida se cambiara. Pero no le creemos. Dure usted 15 minutos dianos ante el sol. A ver qué le pasa. Sin nada, sin cubrirse. Si quieren quitamos las carpas y nos vamos a orar hoy durante todo el sol a ver qué pasa. ¿Nos vamos a qué? A quemar. Aunque no le hablemos al sol, aunque no le digamos nada, aunque no ni lo miremos, solo con el simple hecho de estar donde Él nos ve, ya Él nos empieza a transformar. Cristo Eucaristía es maravilloso. Maravilloso. Le decía la vez pasada, no sé si fue la vez pasada o antepasada. Estoy arreglando el templo y se han dado cuenta, gracias a ustedes. Porque lo que ustedes pagan de entrada, eso se echa para arreglo del templo. No para arreglo del Padre Carlos. El templo. Lo estamos arreglando. Así que nos fuimos a ir a la hacienda. Allá nos metimos de casa de campaña mientras el templo se arregla y Jesús regresa a su casa. En ese, en ese, en esa casa de campaña, cuando llegamos, había un perro llamado Chespirito, lleno de sal, corajudo más que el Padre Carlos. Pasábamos por el agua y el perro decía... Vaya, miren cómo está el perro hoy. Con buen pelo, gordo, manso, cariñoso, amado. Pero el perro pasa y hagan que el santiciero. Si un perro es transformado por la gracia de Dios un animal, ¿cuánto más sus hijos? ¿Cuánto más nosotros? Jesús no es indiferente en su amor. Su amor es infinito. Su misericordia es infinita. Jesús es hermosísimo. Bellísimo. Así que, más bien no tenga miedo. Ustedes crean. Jesús me va a sanar. Jesús me va a liberar en oración. Soy de Jesús. Y con eso ya abrieron una puerta para que él, ¿qué? Pueda entrar. Pero si no le abrimos puertas, él no puede entrar. Así, así. Vayan a misa todos los días. Se confiesen cada ocho días. Comulguen todos los días. Recen veinte mil rosarios. Hagan lo que hagan. Si ustedes no han abierto la puerta, Jesús no entra. ¿Entendido? No entra. Y es las personas que le dicen a uno, padre, llevo diez años y no siento que mi vida cambia. ¿Quiere cierro la puerta? O ella se transforma. Mi familia no cambia. Mi viejo no cambia. Mis hijos no me acompañan a misa. No me ayudan a rezar el rosario. No sé. No puedo. Yo estoy en misa y ellos se van al cine. Ellos están en cosas. Eh, 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 eh. Un momento. ¿Usted quiere transformarse usted o quiere transformar su familia? ¿Sí? Y en pocas palabras le digo a nuestro padre Carlos. No se meta en lo que no le importa. Y su familia es de Dios. ¿O no? ¿Sí es de Dios o la familia? Pues creale a Dios que no va a jugar. Usted tiene que transformarse en Cristo y Cristo es amor. Y si usted tenía la misa a las seis de la tarde y su hijo y su esposo le dijeron vamos a cine, ¿qué tiene que hacer? A ver, ¿qué tiene que hacer? Vete a cine. Y olvide la misa. Dios tiene tiempo para nosotros diario. Su esposo y sus hijos, no. Es una temporada que pasa. Y es donde amando a quien está al lado y aceptándolo como es, cuando el corazón empieza a transformarse. Solo el amor transforma a ellos. Es la gran equivocación que tenemos. Padres que quieren que sus hijos de cinco años se recen los siete rosarios. Cuando el niño llega a diez, está hastiado y odiando a Dios. No los estoy alejando de la oración, ni mucho menos. Porque a veces quiero sacar a unos y se me salen los que están afuera y los que están adentro se me meten más. Sino que tiene que haber un eterno balance. Un balance. Ni para un lado, ni para el otro. La palabra de Dios es muy clara. Dice, este es el camino. Ni le intrigues a la derecha, ni a la izquierda. Es decir, demasiado espiritualidad, que te eleves, hace daño. Demasiado pecado que te alejes, hace daño. La virtud está en medio. No dejes de ser humano. En otras palabras, eres humano. Y vives con seres humanos. Que tienen necesidad de ser amados y comprendidos. Y el estar en el Santísimo nos da la capacidad de amar y comprender. Ahí es donde están más las cosas. Cuando la gente empieza a notar que la persona que se acerca a Dios se transformó en el amor. Empiezan a cambiar. Totalmente empiezan a cambiar. Y es lo que me insisto mucho en eso. Se nos olvida, la santidad, salida de la realidad, para mí no es santidad. Eso déjeselo por allá en la media. Eso déjeselo por allá, yo no sé en qué siglo, cuarto, quinto. Donde se iban por allá los desiertos y a las montañas y permanecían solos. Eso déjeselo en otra época. Pero ahorita, ahorita, la santidad que Cristo está exigiendo es diferente, para mí. Cristo está exigiendo una santidad de luz y sal. Y la sal debe estar sobre los alimentos y los alimentos, ¿no? ¿Qué se haga con que la sal esté en una bolsa? ¿De qué sirve? Tienen que tomar, echar a la olla y ella consumirse, morirse a sí misma. Morirse a sí misma para dar sabor, ¿o no? Pero si la sal no muere a sí misma, no puede dar sabor. Y eso es lo que nos toca a nosotros, los que seguimos hoy a Dios. Morir a nosotros mismos para dar sabor a quienes están al lado. Aunque nos parezca difícil. Difícil. Porque en los matrimonios hay un grave problema. Todavía no me he metido el tema, estoy esperando que la gente llegue. Ustedes, estoy dando un brochazo a los que llegaron, ¿sí? No es lo que Dios quiso que se lo dieran a ustedes, sino a los que están afuera del celular. En el matrimonio, lo difícil es cuando uno se convierte y el otro no. Entonces, uno de los dos empieza a sentir senos de Dios. Y si no tienen la sagacidad, Dios se convierte en el divisor. Que va a dividir la familia. Entonces, deja de ser Dios. Tienen que tener la sagacidad para que la familia no se debida. Y muy bien, que su esposo le exige, quiero esto, quiero esto, quiero aquello. No vaya a las reuniones, quiero esto, quiero aquello. Con toda la paciencia del mundo, dile, mi amor, vea, todo está hecho. Tiene comida, tiene esto, tiene aquello, tiene aquello. ¿Qué más deseas? No quiero que veas la televisión conmigo. Siéntate a ver la tele. Por ese día. Al otro día también. Quiero esto, ya está hecho. Quiero que veas la televisión conmigo. Qué pena, mi cielo. Ayer cedí yo, hoy cederás tú. Vámonos los dos. Vamos a hacer un banalice. No solo yo voy a ceder en las cosas. Tú también puedes ceder hacia mí. Y con todo el amor, sin pelear ni nada. Nos toca un banalice. Para poder... Y no que los hijos escuchen gritos, insultos. ¿Sí? Y el padre, el padre, el hombre empieza a decir es que es amante del cura. La pasa más con él. Como vale, llegan sobre todo las señoras cuando se convierten. Los señores también cuando se convierten se elevan más que las mujeres. Plotan más rápido que las mujeres. Y a veces hay que agarrar un punzón y bajarlo. Y ahí ella aterriza, 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 aterriza. Y ahí la mujer dice, vea padre. Tengo la misa a las seis de la mañana. Después de las seis de la mañana en misa, me quedo en una hora muy interesantísima. Así que llego hasta las ocho de la mañana a casa. De seis a siete en la misa, de siete a ocho de la mañana a la casa. Llego a la casa, entonces tengo que hacer la hora de intercesión. Y entonces hago la hora de intercesión hasta las nueve. La nueve llega a la hora de la media mañana. Entonces empiezo a alabar al señor en la media mañana hasta las nueve y media. Ya cuando voy a hacer el desayuno a mi viejo, están enojados, ya no comen. Y si nos tampoco comen. Padre, ¿qué hago? A ver, síganme contando qué más se me hacen en el día. ¿Les hacen comer? Bueno, les hago de comer de diez a once y les tengo ahí. Pero a las doce empiezo a hacer la hora del mediodía, de tres horitas hasta las tres de la tarde, la hora de la misericordia. Así que cuando llega les digo a ellos que se sirvan, que la comida ya está hecha. A las tres de la tarde ya termino, entonces voy a alabar los platos que les dejaron sucio. Y a las cinco viene entonces que tengo que ir al grupo y allá me quedo hasta las siete de la noche. A las siete de la noche, entonces ya llego a la casa y empiezo a hacer los mensajes de la Santísima Virgen que no lo había hecho durante el día. Y termino a las nueve. Cuando ya termino a las nueve paso a la cama y el viejo ya no me habla. ¿A qué hago, padre? Mi viejo no cree en Dios. Con usted y yo creería. ¿Sí? ¿O no? Hago un paránsito. ¿Sí? Me llegó una viejita hace poquito de ochenta y dos años. Por el rosario del Espíritu Santo que lo rezan que a las once de la noche. Vino a visitarme y estuvo conmigo. Digo, ay, yo para hablar soy bueno en casa. Aquí no va. Y llegué y empezábamos a hablar. Y le decía, madre, como a las nueve, vete a dormir. No, padre. Estás cansada, vete a dormir. No, padre. Al fin, un día le preguntaba, ¿por qué no se va a dormir temprano? Es que tengo que hacer el rosario del Espíritu Santo a las once. Y dije, ¿quién le dijo a usted que el Espíritu Santo se acuesta a las once? El Espíritu Santo se acuesta conmigo cuando yo me acueste. Así que reza el rosario del Espíritu Santo a las siete de la noche. Padre, que lo tiene que hacer a las once. Usted de ochenta y dos años puede rezar a las tres de la tarde. Y dormir. O sea, muy diferente. Pero se encaja. Y todavía me preguntaba, ¿verdad, padre? Sí. Lo hizo por fin por ahí como a las siete. Y fui y se acostó a dormir. La viera el otro día, qué bonita estaba. Ay, padre, amanecí descansado. Claro. A eso me refiero. Se cegan tanto. Que se nos olvide el amor. Y el sellarnos y olvidarnos el amor, nos hace fracasar. ¿O no? No vayan a fracasar. ¿Por qué Jesús habla de pescadores? ¿Quién de ustedes ha pescado con anzuelo? ¿Ninguno? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. ¿Qué pasa si cuando el pez pica, usted le pegó el jalón de una vez? Se va. Pero si usted deja que él jale, usted jala poquito y lo engarzó. Y si lo jala muy duro, se le escapa también porque le engarra. Tiene que cansarlo. Dejalo que él gire, vaya, yo le jalo. Él otra vez gira, yo vuelvo y le jalo. Le suelto otra vez, otra vez le jalo. Hasta que lo canse. Y ya llega mansito para yo poderlo agarrar. Así tiene que ser la gente también para pescar a alguien. También. Si diario ustedes están dándole duro, 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 los matan. Los matan. Se escapan. Los vacunan. Los purgan. Y todo lo que dice Dios causa alergia. Hay que soltar el alzuelo. Poco a poco. Poco a poco. ¿Entendido? Que la gracia de Dios, esto Dios, poco a poco vaya indicando a nuestros seres queridos. Pero depende mucho del amor de nosotros. ¿Qué me voy a entender o no me voy a entender? ¿Qué me voy a entender? Hoy hay que necesito.